Los maestros de los colegios oficiales de la ciudad durante la semana de receso escolar estuvieron invitados al foro educativo en el que compartieron con sus compañeros experiencias relacionadas con la lectura y la escritura para compartir con sus estudiantes, basándose en las estrategias que tiene la administración de Funza en torno al mejoramiento de la educación funzana. Durante el encuentro, los docentes escucharon la importancia que son ellos para los niños y jóvenes, así como también realizaron diversos talleres de lectura de imágenes, música y libros para la primera infancia, cuentos clásicos, entre otros. Además del foro, los maestros funzanos estuvieron en las primeras olimpiadas recreo-deportivas, en donde participaron e hicieron actividad física en deportes como futsal, baloncesto y voleibol, además de juegos autóctonos y aeróbicos. Estas iniciativas del alcalde Jorge Enrique Machoca López buscan general en los docentes de la ciudad elementos de integración, compañerismo y sana competitividad para que sean transmitidos en las aulas de clase. Estas iniciativas del alcalde Jorge Enrique Machoca López,